¿Qué significa para vos tener esta posibilidad? Para vos es importante tener esta chance, fue lindo lo que hiciste en defensa, imagino que también es lindo para vos tener esta posibilidad de haber llegado a un club tan importante, ¿no? Sí, tal cual, tal cual como te digo, estoy muy contento de estar acá, esperando ya el partido, bueno, para que cuando me toquen lo mejor posible, bueno, y aprovecho estas posibilidades. ¿Tener a dos delanteros de un nivel tan importante como Teo y Marco Rubén adelante es una responsabilidad importante para vos, para demostrarte a vos que podés estar en el nivel de ellos? Sí, sí, tal cual, yo creo que por eso está bien, estoy verdad, así que bueno, solamente me quiero aprovechar las oportunidades y dar lo mejor de mí nada más para ganar bien el equipo y para ganar bien. ¿Qué clase de rival esperan en Atlético? Hablan de rival duro, todas las llaves del Copa Argentina se ponen duro, así que, ojalá que quede para el trafado.